Gloria sea el nombre de Jesús. Estás escuchando tu programa Hablando la Verdad. Gloria sea el nombre de Jesús. Con el pastor Leonel Vélez. Gloria sea el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres poderoso, Dios, aleluya. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te adoramos, Jehová, Dios. Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea. Estás escuchando tu programa Hablando la Verdad. Con el pastor Leonel Vélez. Estás escuchando tu programa Hablando la Verdad. Hablando la Verdad. Con el pastor Leonel Vélez. Estás escuchando tu programa Hablando la Verdad. Hablando la Verdad. Con el pastor Leonel Vélez. Dios bendiga a esa linda audiencia que nos está escuchando en esta hora a través de Facebook. A través de sus teléfonos, computadoras. Gloria sea el nombre de Jesús. Saludamos a todos los que están en Puerto Rico. Mis tías, Montserrate Suárez. Te amo mucho, Potin. Titi Lucy, te amo mucho. Un beso. Mi cuñada Maite. Mi hermano Nelson. Mi hermanita Glory. La guerrera de la palguera. Gloria sea el Señor. Aleluya. Mi esposa, que está conectada también. Gloria sea el Señor. Y le damos las gracias a todos. Amén. Por estar orando por nosotros. Suriel y se sigue reponiendo cada día más. Alabados al nombre del Señor. Estamos agradecidos del Espíritu Santo por estar con nosotros. Siempre como dijo. Estamos aquí adorando al Señor. La Iglesia Jesús del Príncipe de los Pastores. Está con nosotros el hermano Jeffrey. La hermana Malta. Y este es su servidor. Y seguimos esperando si acaso algún otro hermano viene de camino. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en este día vamos a hablar un tema bien importante. Que vamos a seguir porque estamos leyendo los evangelios. El principio bíblico. La Biblia dice que es Génesis. Pero el libro de Juan dice que es el Señor Jesús. Ese es el principio de la vida. Él es el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era quién. El verbo era Dios. ¿Cuántos alaban la gloria? Así que antes de comenzar. Vamos a hacer una oración. Vamos a estar puestos de pie. Nuestro hermano Jeffrey. Si nos puede llevar en oración. Muy rapidito. Glorios al Señor. Claro que sí. Jeffrey siempre dispuesto. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Te adoro. Abba. Amba. 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 Sí. Gloria a papá. Que presentamos ante ti Señor. Dándote la gloria. Gracias a Dios. Te damos gracias papita. Gracias una vez más. Señor. Nosotros somos merecedores. Es por tu gracia Señor. Perdona nuestros pecados. Bendice lo que oyen Dios mío. Ayúdalos. Levanta. Los sananos. Atamos los demonios. Y toda fuerza contra la gloria. Los aires. Es el nombre de Jesús que quiera levantarse. Contra. Y satura nuestro. Este lugar. Ayúdalos. Nuestra mente y corazón. Dios mío. Satura las vidas allí en el nombre de Jesús. Tu palabra. Espíritu Santo. Gracias. Te adoramos. Te bendecimos papá. En el nombre de Jesús. A ti. Salud. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. San Juan. A todos. Amén. Amén. El es bueno. Vamos a darle una alabanza. Vamos a decirle gracias. Aunque sean unos segundos. Yo siento decirle gracias. Unos segunditos. Sí. Porque no somos merecedores. De estar aquí. Gloria sea al Señor. A él le plació. Él dijo. Voy a morir en la cruz por Jeffrey. Me voy a dejar que me acolpee por él. Y Jeffrey no había nacido todavía. Leonel no había nacido. La hermana Marta. Amán. Salas. Amán. Jehová. Quiero decirte papá. Que te adoramos. Con el corazón. Por lo que tenemos. Te damos gracias. No importa. Lo que se meta en el medio. Tu mano es poderosa. Tu mano nos bendice. Tu mano nos guía. Amás. Salas. Amás. Espíritu Santo. Te adoramos. Te bendecimos. Te damos gracias. Llena este lugar de tu presencia. Dios mío. Limpia los aires. Atamos los demonios. En el nombre de Jesús. Bendecimos las vidas. Padre mío. Toca las almas ahí. A través de Facebook. Ahí Dios mío. A través de las radios. Radio unción de Dios. Tu radio. Espíritu. Sal. Oja. Yo siento la presencia de Jehová. Abba. Sal. La hoja. La palabra dice que adonde hay dos o más. Él está. Él está. Hay personas que quieren parques llenos. Caceríos llenos. Aleluya. Hay gente que quieren terflos llenos. Calles llenas. Jesús dijo donde hay dos. Ese es el grande. Jesús. Te adoramos. Te bendecimos. Te damos gracias. Porque también te mueves en lo grande y en lo pequeño. Alabado sea el nombre de Jesús. Salas. Salas. Guatala. Recibe la gloria Dios. Aleluya. 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 Gracias. Aquí el grande es Jesús. Amén. Aquí el grande es Cristo. Amén. Aquí el grande es Dios. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso? Amén. Pueden sentarse. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Saludamos a todos los que se están conectando. Compartan el programa de radio. Gloria sea al Señor. Señor en la iglesia Unción de Dios. Amén. Radio. La radio, perdón. Unción de Dios. Esta iglesia Jesús el Príncipe de los Pastores. Y el Ministerio de Jesucristo del Poder. Y ya estamos en un día más de victoria. Amén. Un día donde hemos hecho nuestras quehaceres. Y ha llegado la hora de venir a estudiar la poderosa palabra de Dios que nos da vida. Queremos anunciar rapidito que hubo una vida el domingo que Dios trajo de las calles. Él entró y se sentó con un amigo Hélder. Se oyó el culto. Aceptó a Cristo. Fue lleno de Dios y fue sano. Amén. De dolencias que tenía en su cuerpo. Y Dios lo trajo a redil y va a estar con nosotros. Damos gracias por esa alma al Espíritu Santo. La hermana Angélica que está con nosotros. Por la hermana Sherlyn. Por todos los que están con nosotros. Gloria a ser el Señor. La hermana Patricia. Aleluya. Pastor Cheo. Su hermosa congregación. Que también está aquí los miércoles y los sábados. Miércoles a las 7. Y los sábados a las 7 de la noche también. Gloria a ser el Señor. El Pastor Amaro. De la iglesia. Aleluya. Gloria a ser el Señor. La iglesia de Cumberland. Gloria a ser el Señor. Va a estar con nosotros los jueves a las 7. A las 5. Perdón. Este jueves. Va a estar aquí para enseñarnos a tocar la batería. Aleluya. Y alma te alaba. Vamos a traer esa batería para acá. Gloria a ser el Señor. Y déjeme decirle que en lo grande. Yo no sé. Pero yo siento esto de parte de Dios. En lo grande o en lo pequeño. Dios se mueve. Amén. Hay gente que si hay dos personas no predican. Aquel se enfermó. Está en el hospital. Ah, lloro por ti. No. Vaya usted allá. No sea irresponsable. Hay que ir al hospital. Cuando Dios lo llame a usted a cuenta. Tuve hambre. ¿Qué pasó? ¿Me diste de comer? No me diste de comer. Tuve sed. No me diste de beber. Fui forastero. No me diste alojamiento. Estuve preso. No me visitaste. Enfermo. Y no me fuiste a ver. Apártate de mí. Pero yo hice esto en tu nombre. Profeticé. Hice aquello. Ah, yo no sé quién tú eres. Alábalo si puedes. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a caminar como el evangelio dijo. Por eso es que yo no me... Yo oigo cuantas cosas. Y yo, ajá. Sí, gloria a Dios. Porque la lámpara mía, la luz, es la palabra. Amén. ¿Cuántos están en la palabra? Amén. Los que están en el evangelio, no los tumba nadie. La hermana Angélica. Guerrera Angélica. Dios le diga. Nosotros hablando de Angélica. Diciendo, la hermana Angélica peleando. Y ella llegando por ahí. Glorias al Señor. Ya llegó otra hermanita. Aleluya. Una cosa que el Espíritu Santo nos enseña es la palabra. El hermano Gilles lo estaba escuchando en estos días y decía. Oiga la palabra. No se deje llevar por hombre a alguno. Oiga la palabra y haga lo que está ahí. Pero con autoridad. ¿Cuántos alaban a Dios? La palabra es la que te guía. Y yo le voy a hablar un secreto. Escucha tú que estás escuchando por la radio. Y no la vamos a detener en 45 minutos. Dios nos pagó tres horas ahora. Alábalo si puedes. Hello. Hay horas por ahí por un tubo y siete llaves. Estamos esperando al hermano Jeffrey. Que traiga los mensajes. Aleluya. Jeffrey. Ese muchacho. Glorias al Señor. Yo bendigo la vida del hermano Jeffrey. Porque hay veces que uno está un poquito cargado. Y él viene. Pasá, varón. Saca la sonrisa. Colgate. Y te da una. El Señor te. ¿Verdad? Se mueve en él. De esa forma. Y lo ayuda. Amén. Glorias al Señor. Y se esfuerza por ser fiel. Y él y su esposa se esfuerzan por ser fiel. Al Señor. Y estamos agradecidos. Mi esposa está bien agradecida de ellos. Porque en las malas han dicho sí. Y en las buenas también. Que no todo es fiesta y bizcocho y party. También hay días de tristeza que llegan. De angustia. En el mundo tendréis que. Pero confiar. Yo he vencido al mundo. Amén. Y yo sé que pronto vamos para el Casa Angélica. Allá vamos a ir a la casita de Angélica. Y yo sé que Dios se va a seguir glorificando. Amén. Es lo de Dios. Aleluya. Gloria. Yo he hablado con un hermano de la iglesia que me dio reina el trabajo hoy. Y estábamos hablando de eso. Usted sabe de. Cuando. Así como vivo yo. Que tengo una escucha de eso. Que le estaba diciendo yo. Que sigo a ver si hablo con mi pastor. Para que venga a ungir la casa. Mire para allá. Dios confirmando. Oyeron hermanos. Tenemos los hermanos de la radio conectados. Están oyendo. Así que. Mire. Hay base, principio y fundamento de la iglesia. No se puede mover. La iglesia tiene que seguir igual. Hay que ungir las casas. Cuando el pueblo de Dios sale del baño. Tiene que tener su bote de aceite ungido. Y ungirse de pie a cabeza. Porque los aires están contaminados. Usted y yo peleamos contra ángeles principados y potestades. Contra demonios. Y tenemos que estar cubiertos siempre. El aceite es tipo de la sangre de Cristo. Usted se unge de cabeza a pie. Alaba. Anda. Loja. Levanta las manos arriba. Y usted va a sentir hermano. Como que lo amarran en un fuego. Alábalo si puede. Y cuando usted sale. Los demonios hacen así. Y usted no los ve. Pero ellos te ven a ti. Y ellos ven ese aceite. Y eso que está. Lo que ellos ven es la sangre de Cristo. Ven a Cristo en ti. Y vienen por un camino. Y salen por siete. Alábalo si puede. Todavía hay unos que me perseguían. Y están por ahí por Providence. Chocando. Medio serio. Medio ciego. Alábalo si puede. Alábalo. No se tenga miedo a eso. Usted. Sométase a Dios. Dice la Biblia. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Y de vosotros huirá. Se acabó. Aleluya. Glórias al Señor. Quiero decirles. A los que están por radio. Aleluya. Glórias al Señor. Que si se puede. Si quieres. Glórias al Señor. Entrar al chat. Y compartir. También tenemos un chat. Alábalo hermano. Esto se pone bien bueno. Bien bonito. Y. Pica y se extiende. Lo mejor está por venir. Y vamos a seguir yendo por más. Con el evangelio verdadero. 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 Si porque hay muchas cosas. Que la tradición ha sacado. Y mucha gente. Se han. Se han encajorado. En. En. Mandamientos de hombre. Que si algo así. No, 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 no. Hay que. El mejor modelo. De todos. Es Jesús. Y eso vamos hoy. Vamos a ir al libro. 22. Capítulo 22. Capítulo 22. De Mateo. Recuerden que. En la semana pasada. Nos quedamos. En el gran mandamiento. Ahora vamos. Para de quien es. Hijo del Cristo. Y vamos a después. A seguir con el 23. Que va a estar bien bueno. El martes que viene. Que dice Jesús. Acusa. A escriba. Y fariseos. Eseo. Ay, ay, ay. Ese tema. Como que no le gusta a muchos. En muchos lugares. Pero lo vamos a hablar. Aunque el diablo se dé contra el suelo. ¿Cuál dijiste hermano? Capítulo 22. Hermanita. De Mateo. 22. 34. 22. 41. 41. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesucristo. Amén. Que bendito es el Señor. Que lindo. Aleluya. Es bendito por los siglos. Para siempre. Él es hermoso. Santo. Aleluya. Hermano. La gente nos va a evaluar cómo habla. Cómo alaba. Cómo adora. Si levanta la mano. Si levanta el pie. Si aboteza. Si abre los ojos. Si te quedas sentado. Si no haces nada. Si mira. Siempre va a haber una evaluación. Así que. Usted. No le importe lo que el otro le mire por allá. Usted alábe lo que Dios le dio. Si usted comete un ejorcito. No se preocupe. Pídale perdón. Que lo ajedra rápido. Aquí Dios no. Mire. Fue como alguien que me dijo. Ay. Que este. Yo no sé quién me dijo. Como que. Gloria sea al Señor. Como que no estaba capacitado. Y que se sentía. Yo no sé. Alguien me dijo. No me acuerdo. Y el Señor me decía. Dile que yo no escojo a los capacitados. Yo capacito a los escogidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Alábalos si puedes ahora en esta hora. Dios va a escoger. Escuchen bien. Iglesias. Usión de Dios. A través de la jada. Usión de Dios. Iglesia Jesús Príncipe de los Pastores. Que está ahí en Facebook conectada. Todos los que me están escuchando. Dios no necesita un maestro de 40 años y 40 noches. Aleluya. 40 días y 40 noches. Dios necesita un corazón dispuesto. Con deseo. De que cuando no. El cuerpo no quiera. Ese es el día que se va a meter con Dios. Porque algo. Mira. Le voy a decir otro misterio que Dios me ha enseñado en este camino. Tampoco es por tiempo. Tú puedes tener 50 años en el Evangelio. Y a lo mejor el Señor no te conoce. ¿Cuántos alaban a Dios? El tiempo significa experiencia. Es buenísimo. Es como el libro. Si tú tienes un libro. La Biblia. El diccionario. Pero lo más importante que es. El Espíritu. Que es el que vivifica. La mucha letra mata. Pero el Espíritu vivifica. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo importante es. La humillación. La sujeción. Que tú te entregues. ¿Cómo ganó Jesús en la cruz? Por pasión. Por amor. No fue pasión de concupiscencia. Al contrario. Clavó la concupiscencia. Lo dejó que lo clavaran ahí. Él ganó por nosotros. ¿Cómo? En pasión. En amor. Ahora mismo. Si el maestro llega por aquí. Y nos dice. Marta. Ya. Jeffrey. Leonel. Angélica. Vámonos. Y nos eleva para el cielo. Nos fuimos. Acabó. Ese es el fundamento bíblico. Usted tiene. Usted y yo. Tienen que tener fe. 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 Fe de la Biblia. Fe del maestro. La fe no está ya. Hermano. ¿Usted no se ha dado cuenta? Ay. Me torció un dedo. Llévame a emergencia. Que allá hay unas pastillazas. Que me van a sanar. Ya no hay nada hermano. Antes. Antes. Aunque Lucas era médico. Alaba la gloria de Jehová. No decía. Jesús no le decía a Lucas. Lucas. Traeme una mata acá. Que este está enfermo. ¿Qué hacía él? Lo tocaba. O miraba. Le pasaba por el lado. La sombra de Pedro. Sanaba a los enfermos. Hallará el Señor fe. Cuando llegue a la tierra. Entonces. La iglesia. Uno de los problemas grandes. Que tiene. Hoy. La iglesia es. Que están mirando al otro. Ven al otro. Como habla. Como predica. Como actúa. Que dice. Para después. Para él tirar otro mensaje en contra. Eso no es evangelio. El día que llegue el Señor Jesús. Aunque la persona. Dios lo use tan grande. Se puede quedar aquí con el anticristo. Y punto. Miren. Miren otra cosa que yo. Anda. Paso. Como aloja. Yo lo voy a decir. Y no se puede. Wow. Yo siento a Dios. ¿Verdad que sí? Jesús dijo. No llaméis a nadie padre. Hoy en día. Toda la gente. Papi. Ay papi lindo. Feliz día a los padres. Mi pai. Eso es una tradición de hombre. El pai mío. El de carne. Tiene un pai. Y el pai de ese pai. Tiene otro pai. Y el pai de ese otro pai. Tuvo otro pai. Y así. Nunca. Nunca tiene un pai. Nunca fue uno. ¿Por qué? Porque uno solamente Dios. Entonces. Eso es un error. Que se ha enseñado. Por la vida. ¿Y qué pasa? Lo dice este. Lo dice aquel. Y cuando Dios habla la verdad. Los demonios se levantan. Porque el diablo. Tiene a la gente ciega. Aún los mismos ministros. Están. ¿Cuántos? Ah. Bajando a loja. ¿Cuántos levantan la mano. Y alaban a Dios? Ah. Que si habrá padre de la fe. Le llamaban el padre de la fe. Porque Dios le dijo. De ti. De ti. Haré una nación grande. Serás como la estrella del cielo. Y la arena del mar en multitud. Y dice también la Biblia. Que el que no honra padre a madre. ¿Verdad? Porque Dios. Dios. En el mundo de los hombres. Lo ha permitido así. Y claro. Jeffrey salió de su amado padre. Carnal. Pero al conocer la verdad. Que dice la verdad. Que tú eres. Que tú sigues siendo. El hombre carnal. O el hombre espiritual. ¿Cuántos alaban la gloria? Hermano. Hay muchos errores por ahí. Muchos espíritus jaros. Que dicen. Ah. Hay unos que se creen súper espirituales. No le haga caso. Ni los oiga. Son demonios en los cuerpos. Pero eso lo dijo el pastor. Tal. El evangelista tal. Satanás se metió ahí. Punto. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se metió en Pedro. Tú maestro. No te mates. No te mates. Jesús se volvió. Y le dijo. Apártate de mí. Satanás. Tú no tienes nada conmigo. Cuántos alaban. Levanta esa mano. Y adora. Qué lindo es el Señor. Cuando Cristo viene. Todos lo complementan Él. Porque esa es la promesa de salvación. Y vamos a ir ahora de lleno. Y vamos a seguir hablando de esto. Gloria a ser Señor. No te desconectes. Tú que estás por las radios. Radio Unción de Dios. Compártelo. Este audio poderoso. De las radios. Que viene del Espíritu Santo. Y no es mío. Yo estaba en el baño. El Señor me daba todo esto. Y me decía. Háblalo. Y yo algunas cosas decía. Señor. Pero. Tú sabes que alguien se va a uneojal por allá. Que Él me va a escuchar. Y va a decir que no. Y me dijo. Háblalo. ¿A quién tú vas a escuchar? ¿A quién tú vas a servir? ¿A mí o al hombre? El que le tenga miedo al hombre. No sirve para esto aquí. Alábalo si puede. Levanta esa mano y adora. En menester. En menester. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que vamos. Vamos directo. Al capítulo 22. Versículo 41. Creo que lo puse mal. Cuando lo coloqué en Facebook. Pero lo arreglamos ahorita. Glorias al Señor. Aleluya. Te paso. Antes de empezar rapidito. Vamos a estar aquí los martes. En las clases bíblicas. A las 7. La vamos a dar por radio. Los jueves. Jueves de crecimiento. A las 7 también. ¿Dónde estamos ubicados? En el 43. De la Summer. S-U-M-M-M-E-R. No Summit. Sí. Porque hay otra calle que se llama. Su-Sumit. S-U-M-M-I-T. Central Fall. Esa no es. Es Summer. De verano. S-U-M-M-E-R. Estamos como en Kindle. Alábalo si puede. Street en Potoc. Después de la YNCA. Y antes del Walgreens. Aquí a la orden. Los domingos. A las 11 y media. Alabando al Rey que vive. Y predicando. Lo que nos mandó a predicar. Lo que le manda a predicar a la iglesia. Hoy en día. ¿Qué? El que no lo hace. Es un desobediente. Es. La venida. De. Jes. Cristo. Vamos allá. Vamos a ponernos de pie rapidito. O quédense ahí. Como si estuviéramos en el monte. Aleluya. Como Jesús le dijo. Que se recostara. Aleluya. Que bendición. ¿Verdad? Dice. En el nombre del Padre. La YNCA que está en victoria. Y va para el cielo. Dice. ¿De quién? Mire. Como empieza el título. ¿De quién? Es hijo. El Cristo. Escuche. Y estando juntos. Los fariseos. Jesús le preguntó. Diciendo. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron. De David. Él les dijo. Pues como David. En el espíritu. Le llama al Señor. Diciendo. Dijo. El Señor. A mi Señor. Siéntate a mi derecha. Hasta que ponga a tus enemigos. Por el estrado de tus pies. Pues si David le llama al Señor. ¿Cómo es que es hijo? Alaba. ¿Cuántos alaban a Dios ahí? Y nadie le podía responder palabras. Ni osó alguno. Desde aquel día. Preguntarle más. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a bregar con esto. Y la semana que viene. Empezamos esa malangaza. Aleluya. Muchos le dicen malanga. Yo le digo malangaza. Porque para mí es bien grande. La bendición. Alaba. Cuántos alaban a Dios. Jesús acusa. Escribe y fariseo. La semana que viene. Muchos de los que me están escuchando. No van a escuchar. Alábalo. Cuántos alaban a Dios. Los de la corbata y el gabán. La falda larga. Ay, ay, ay. Se va a ir medio mundo. Alábalo. Aleluya. Qué bendición. Y usamos gabán. Yo tengo dos o tres gabancitos bien bonitos. Y las hermanas aquí usan falda. Pero. Mis hermanas aquí. No les meten la falda por ojo. Boca y nariz a la gente. Oran. Para que Dios. Se glorifique como Él quiere. ¿Verdad, hermano? Sí. Y los caballeros también. Jeffrey no tiene el gabán. Que si ponte el gabán. Si no tiene el gabán. Usted puede parar ahí a predicar. Ese disparate. Quédese con él en su casa. Alábalo si quieres. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano. Es que por la religión nadie se salva. Y hay gente que sin darse cuenta. Quieren ser tan estrictos. Que no dejan que la gente se salve. Jesús lo decía. Que los fariseos no entran al cielo. Ni dejan que otro entre. Ay, Dios mío. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos. Despierta. Si eres de Cristo. Que Cristo viene. Sacúdate. Ay, amaja. Qué bendición. Mira, Martita. La anciana de nosotros aquí. Gozándose. Gloria a Dios. Vino a tribular. Y ya se le ve la caja de dientes. Aleluya. Aleluya. Ya se goza aquí con nosotros. Gloria sea al Señor. Bueno. Le pregunta. Y empieza el tema. De quién es Hijo del Cristo. Usted tiene que entender. ¿Quién es el Cristo? ¿De quién es Hijo? Como ellos decían. Es más. Usted que lo sabe. Porque a ellos no les fue permitido saber esta revelación. Nosotros sí. O sea que él nos llamó como discípulos. ¿Por qué? Porque cuando estaban hablando del Cristo unas palabras. Ellos le preguntaron. Maestro. ¿Y qué significa eso? Y él le dijo. Ustedes tampoco entienden. Le dijo. A ellos se le abren parábolas. Para que con ojos y no vean. Oídos y no oigan. Y entendimiento y no entiendan. Pero ustedes que han sido llamados. Con ojos y ven. Oídos y oyen. Entendimiento y entienden. Para que yo lo. Verá. El Cristo los siga sanando. Y los siga ayudando a seguir adelante. Que es lo que quería decir. Aleluya. Los fariseos siempre buscaban algún pretexto para matar a Jesús. Porque ellos no cumplían la ley. Hablaban de la ley. Pero no lo hacían. Entonces siempre buscaban algo. Y empezaban a decirle. ¿Y quién es hijo del Cristo? Es hijo de David. Todo el mundo le decía a David. Un ejemplo voy a coger. El ciego Bartimeo. ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Hijo de David! No podía ver. Y lo que gritaba era eso. Y él le engañó. Y le dijo. Mira yo no soy hijo de David. No. Él no le hizo caso a eso. Porque sabía que él estaba mal instruido. Por eso la Biblia dice. Instruya al niño que. En su camino. Y aun cuando fuere viejo. No se apartara de él. ¿Qué hizo? Le dijo. ¿Qué tú quieres que yo haga a ti? Echó para al lado una cosa. Por eso cuando usted esté en un lugar. Que estén hablando algo de Dios. No todo lo que se habla es de Dios. Hay gente que no se meten en ayuno y oración. Simplemente tienen un libro. Una enseñanza. Leen y no es malo leer. Pero no alimentan al espíritu. Aparte de la ayuno y la oración. Usted tiene. Tiene siempre. Que meterse en el conocimiento de Dios. Sacar un tiempo para meditar. Como hacía Pablo. Ahí Dios le da la revelación. Pablo estaba meditando. Y a las seis de la tarde vio un éxtasis. Hay que meditar. Porque no todo es palabra. Palabra. Y no. Tienes que hacer un balance. Oración. Palabra. Ayuno. Vigilia. Sobre todas las cosas. Obediencia. Porque de que Dios vale que escuchemos. Pero no hagamos. Estamos perdiendo el tiempo. Aunque debemos cien años sentados. A lavar. Y si predicamos. Peor todavía. Muchacho. No olvídese. Imagínese yo. Yo hermano. Yo tengo un temor. Yo creo que a veces durmiendo. Yo no puedo ir a dormir. Pero no es malo. Hay gente que dirá. Pues tú no. ¿Cómo tú vas a vivir así? No. A mí me gusta. ¿Sabes por qué? Porque esto me hace sentirme en paz. Seguro. Tranquilo. Porque el que se descuida. El que se descuida. Y se resbala. Con una cáscara de guineo en el suelo. Una trampa del diablo. Es difícil levantarse. Porque si tú estás ahí. Todos los días. Esforzando y sometiendo la carne. Ayuno y oración. Y vas a ir. Y palabras. Y voy al culto. Y peleo. Y escucho. Y ahí. 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 Aquel me hace mal. Y yo le hago bien. ¿Ves? Imitando a la soja. Imitando al Señor. Y de momento vienes. Ay, estoy cansado. Y el Señor te dice. Ora, ora. Corre. Ay, no, ahorita. Y en vez de orarte. Fíjame el juego de pelota. Se fastidió la unción con todo. Sí, porque abriste una puerta. Y las puertas es lo que satán. Anda, daba, soja, lima. En los aires está la guerra. Satanás tiene puertas en los aires. Tiene trampas en el camino. Por eso que la iglesia hoy en día es inestable. Uno dice una cosa. El otro dice otra. ¿Y por qué muchos caen? Porque no están cimentados en las rocas. Y ahora vamos a hablar de eso. La Biblia dice en Juan capítulo uno. Que él era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Escuche. Y el verbo era. Dios. Eso es un principio fundamental. Hay gente que creen que todo. Jehová, Jehová. Mira, hermano. La gente que esté gritando todo el tiempo. Jehová, Jehová, Jehová. Usted lo puede llamar con su nombre antiguo. Sí, sí. Bendición, ¿no? Yo se lo envié. Mi tía me está escribiendo. Se lo envié en un grupo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Alma mía, alaba la gloria. Vamos a chequearlo rapidito por aquí. Que tengo a mi tía. Sí, tití. Se lo envié. Claro que sí. Ella tiene que estar conectada ahora. Aleluya. Gloria sea al Señor. No te preocupes. Gloria a Dios. Que ella tiene que estar allá. Escuchándolo. Bendición.